¿Qué tal? Muy buenos días a todos, muchas gracias por su presencia, paciencia. Quiero darle la bienvenida a esta 41ª sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y en primer término pasaría a nombrar lista de asistencia para poder declarar quórum legal. Diputado Bruno Brancas Mercado. Presente. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. Presente. Diputada Irma de Andalicea. Diputada Sofía Berenice García Mosqueda. Presente. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. Presente. Diputado Enrique Velázquez González. Presente. Diputada Irma Verónica González Orozco. Presente. Diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. Presente. Y de la voz, diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez. Decirles que estamos siete integrantes presentes de los nueve que conforman la comisión, por lo que se declara quórum legal y por lo tanto válidos los acuerdos que aquí se dicten. Damos cuenta que llegó una justificante de inasistencia de la diputada Irma Leanda y del diputado Óscar Herrera. Esto para que quede asentado en la acta correspondiente. En el siguiente punto procedemos a dar lectura al orden del día propuesto de esta comisión para también poner a consideración y tomar el sentido de su voto. Primero, lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal. Segundo, aprobación y en su caso del orden del día de esta sesión. Tercero, votación y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen. Cuarto, clausura. Ahora, pondría a consideración de manera nominal a todos ustedes la aprobación del orden del día. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. ¿Orden del día? ¿Por favor? Bueno, diputada Sofía Berenice García Mosqueda. ¿Por favor? Orden del día. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. ¿Por favor? Diputado Bruno Brancas Mercado. ¿Por favor? Diputado Edgar Enrique Velázquez González. Diputado Oscar Arturo, digo, diputada Irma Verónica González Orozco. ¿Por favor? Diputada. Diputado Gerardo Quirino, el de La Voz. ¿A favor? Tendríamos siete votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Aprobado el orden del día. En el tercer punto, se pone a consideración los siguientes proyectos de dictamen. 3.1, dictamen de decreto que reforma la ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco bajo el número de Infolect 6065, diagonal 62. 3.2, dictamen de decreto que establece los coeficientes de distribución por concepto de incentivo por la recaudación del impuesto sobre la renta relativo a ingresos por enajenación de inmuebles en términos del artículo 126 de la ley del impuesto sobre la renta que corresponden a los municipios del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2020 con número de Infolect 6341, diagonal 62.3, dictamen de decreto que establece los coeficientes de distribución por concepto del incentivo por la recaudación del impuesto sobre la renta relativo a los ingresos de enajenación de bienes inmuebles en términos del artículo 126 de la ley del impuesto sobre la renta que corresponden a los municipios del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2021 con número de Infolect 6345, diagonal 62.3.4, dictamen de decreto que modifica el decreto 27.845, diagonal 62, diagonal 20 y el decreto 27.891, diagonal 62, diagonal 20 correspondientes al municipio de Puerto Vallarta que amplía la vigencia y modifica el artículo segundo con número de Infolect 6342, diagonal 62.3.5, dictamen de decreto que modifica el decreto 27.390, diagonal 62, diagonal 19 correspondiente al municipio de Tonalá que amplía la vigencia y modifica el penúltimo párrafo del artículo segundo del citado decreto con número de Infolect 6343, diagonal 62.3.6, dictamen de decreto que modifica el decreto 27.997, diagonal 62, diagonal 20 correspondiente al municipio de Zapotlán el Grande que modifica el último párrafo del artículo segundo del citado decreto con número de Infolect 6344, diagonal 62. En estos dictámenes quisiera preguntarles a los diputados si tienen algún, quisieran hacer uso de la voz, algún comentario. No siendo así, procedo, si me permiten, primero de manera nominal. Tiene la voz el diputado Enrique Velázquez González. Estos son los… Primero este grupo de dictámenes, me gustaría poner a consideración que de manera económica pudieran decir si los podemos votar en conjunto estos dictámenes, favor de manifestarlo levantando la mano. Siendo así, pasaríamos a la votación de estos dictámenes en conjunto porque estamos separando el que tiene que ver con presupuesto para votarlo después por separado. ¿Va? Este… ¿No se fuera posible separar algunos? ¿No se fuera posible separar algunos? ¿Sería posible? ¿Sobre todo los relativos con el tema? Ok. Para no votarlos en conjunto. Me dice los números y votamos primero Algunos y luego El 3.4 El 3.5 Es el de Tonalá Y 3.6 Que ese es el de Zapotlán, por favor Ok. Entonces procedemos primero Y 3.4 que es el de Puerto Vallarta Sí Por favor Procederíamos primero A levantar la votación de los dictámenes marcados del 1.1 al 1.7 Dejando fuera No, del 3.1 al 3.3 Del 3.1 al 3.3 Primero Ok ¿Puede incluir el 3.7 también? Y nada más dejar los otros tres El del 3.5 Vamos a votar separado Pero es que está el 3.5 Que también no lo separó Y el 3.7 No, también se para el de Tonalá Entre el 2, 3.4, 5 y 6 Pero falta el 7 Ah no, 6 Ok Ok Entonces primero del 3.1 al 3.3 Estaríamos levantando Este La votación respectiva Diputada Diputada Rosangélica Fregoso Franco A favor Diputada Sofía Berenice García Mosqueda A favor Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez A favor Diputado Edgar Enrique Velázquez González A favor Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada A favor Diputada Irma Verónica González Orozco A favor Y de la voz Diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez Decirles que tenemos Ah, diputado Bruno Blancas Mercado Perdón A favor, perdón Perdón Ahora sí Siete votos a favor Cero en contra Y cero abstenciones Quedan aprobados los dictámenes marcados Del 3.1 Al 3.3 Ahora Estaríamos procediendo A la votación De los dictámenes marcados Con el 3.4 Al 3.6 Que son los que separó El compañero diputado Bruno Blancas Iniciamos Diputado Bruno Blancas Mercado Contra Diputada Rosangélica Fregoso Franco A favor Diputada Sofía García Berenice Digo, García Mosqueda, perdón A favor Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez A favor Diputado Edgar Enrique Velázquez González A favor Diputado Oscar Herrera Estrada Diputado Diputado Diputada Verónica González Orozco A favor Y el de la voz Diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez Decirles Que estos dictámenes Están aprobados Con seis votos a favor Uno en contra Y cero abstenciones Pasando al siguiente punto Ahora sí pondríamos a consideración El dictamen marcado con el número 3.7 Dictamen de decreto que aprueba el presupuesto De egresos del Estado de Jalisco Para el periodo comprendido Del primero de enero al treinta y uno de diciembre Del año dos mil veintiuno Con sus anexos Y su plantilla de personal Con número de Infoleg Sesenta y uno cuarenta y ocho Diagonal sesenta y dos En este momento Quisiera decirle a los diputados Si tienen algún comentario Quieren hacer uso de la voz 3.7 Referente al presupuesto Del Estado Tiene la voz el diputado Enrique Velázquez Muchas gracias diputado presidente Me gustaría observar El tomo 1 5A Por efecto de gasto De presupuesto Por unidad presupuestaria Y por objeto del gasto A partir de 24 Cero 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 Por el periodo no veinticuatro De asignaciones presupuestarias Del Poder Legislativo Para transferencias Asignaciones Y subsidios Y otras ayudas Ok Muy bien Y posteriormente La votación Si me permite hacer Esos datos O si quisiera Que lo hiciera Donde Como usted Y usted Perfecto Gracias Vamos ahorita a votar En general Quisiera No dejar pasar Hacer un breve comentario Que Se hizo un Reajuste Unos cambios De última hora En un presupuesto Que tenemos De ciento veinticuatro mil Quinientos millones Y Pues se dificultó un poco La La votación Y se Y se mandó a considerar A los diputados La La reestructura Y cabe mencionar Que Se están reestructurando Seiscientos Un Millones En esta Pequeña Reestructura En los que Definitivamente Estamos viendo Un gran apoyo A la Universidad De Guadalajara Creo que Por ahí Comentábamos Que Protección Civil Estaba recibiendo Casi nada De dinero Y como broma Decíamos que lo Mandáramos A que Dependiera De la Universidad De Guadalajara Al parecer Ya llevamos En total Alrededor De Trece mil Millones Para este Negocio Inmobiliario Llamado Universidad De Guadalajara Por lo que Entre otros Temas Que los vamos a guardar Para el Pleno Quisiera comentar Que va a ser Mi voto En contra Es cuanto Tiene el uso De la voz El diputado Enrique Velásquez Por aclaración De hechos Lo que Lo que sí que era Muy claro Es que El diputado Bruno Blancas No conoce Lo que es La Universidad de Guadalajara Gracias Lo que queda claro Es que no conoce La Universidad Tal vez no se ha Resado de ahí Pero hay más De 280 mil Estudiantes Por ejemplo Poner un ejemplo La segunda universidad Más importante Del país Que tiene Además Por ejemplo Contra la UNAM Que tiene 40 mil Estudiantes Apenas 60 mil Más Que la Universidad Guadalajara La UNAM Recibe Cerca de 40 mil Millones De pesos De presupuesto Y todo El presupuesto Es federal Aquí En Jalisco El estado De Jalisco Es el estado Que más Apoya A su universidad Por eso Este país Este estado Es tan grande Tan importante Porque Es en ese espacio Donde las personas Donde los jóvenes Donde las clases populares Se educan Estudian Se preparan Y no tienen la menor idea De lo que representa la universidad Con una red universitaria Y todo el estado Y que queremos crecerla más Hace apenas 10 años La universidad tenía Apenas 190 mil estudiantes Casi 100 mil Espacios más En abierto Gracias a los apoyos Que ha dado este congreso Y los gobiernos De los estados A su universidad pública La cultura Que se ha dado En este estado Que ahora somos Un centro regional cultural En el que En algunos tiempos De los que tenemos Más de 45 años Era muy difícil Que de jóvenes Pudieramos tener Acceso a espacios culturales A conciertos A obras de teatro A ópera Y hoy Gracias A la visión De este congreso Y de muchos gobernadores Este estado Tiene la posibilidad De hacer Ese centro cultural Más importante Y que somos Además La sede De la red Internacional El libro La más importante A nivel América Latina Y la segunda A nivel mundial Cuando se tiene Tanta ignorancia Es muy fácil Criticar Lo que se hace Lo que se deja hacer Tal vez No tenga Impos en edad De estudiar Pero muchos Muchos tuvimos La posibilidad De prepararnos Y de ser mejores En la vida Gracias a que este estado Tiene una universidad Como la universidad Guadalajara Me gustaría invitar Un día Al día que quiera Al diputado Bruno Blancas Y lo digo Porque yo soy Académico De la universidad Porque fui Secretario general De la universidad De la universidad Pública Lo invito A que conozca Un espacio Un laboratorio Un científico Una publicación Una investigación El desarrollo De ciencia De tecnología Que tiene una universidad Tan importante Como la universidad De Guadalajara Sería cuanto presidente Muchas gracias Tiene la voz El diputado Bruno Blancas Gracias Definitivamente Todos estamos A favor de la educación Coincido En sobremanera En apoyar la educación Y si Estamos orgullosos De cierta parte De De la producción De intelecto Que genera La universidad De Guadalajara Pero en este caso No está en discusión La capacidad Y mucho menos El bien Que hace La universidad Para Jalisco Y para México Eso no tiene discusión Y nosotros La apoyaremos siempre Sin embargo Me es Triste Ver que Hay personas Que En su historia Familiar Inclusive Tienen gente De izquierda Que lucha Por el beneficio De los más pobres Y que sus hijos FIFIS Como dicen Por ahí Que sus hijos Que han Crecido En cuna De oro Vengan a jactarse Y a negociar Con el presupuesto De los jaliscienses Para llevar Para llevar beneficio Justamente A esa parte Que por cierto Tendríamos que estar Auditando No está en discusión La capacidad Que tiene Y que puede Desarrollar La universidad Y hay que apoyarla Y la tenemos que apoyar Con presupuesto Pero eso No está en discusión Aquí Lo que está en discusión Es la forma En la que se distribuye El gasto Del 2021 El dinero Que van a utilizar Para beneficio De todos los jaliscienses Eso es lo que está en discusión Y es lo que estamos Platicando en este momento Es cuanto Gracias Adelante diputado Enrique Velázquez Una disculpa Diputado presidente Y para todos Me daría muchísimo gusto Contestarle Pero no me entendí Ok Gracias Bueno Yo quisiera Pues generar también Un comentario al respecto Y creo que es importante No demeritar Todo el trabajo Que se ha realizado Desde que se presentó Este proyecto De presupuesto Pues tenemos muchos meses Con mesas de trabajo Vino a comparecer El secretario de la Hacienda En dos ocasiones Hemos estado Cada grupo parlamentario Teniendo una agenda Pues con las secretarías Para conocer mejor El presupuesto Y los planteamientos Que hoy se hacen Pues parten de dos lógicas Primero De un diseño De prioridades Necesitamos Ante esta situación Que vive nuestro Estado Que ya no voy a reiterar Todo Lo que es Significado En términos De lo que dejamos De percibir De la federación Prácticamente Hemos estado Abandonados Por la federación En el tema De la contingencia Sanitaria Era necesario Que pudiéramos Generar un diseño De un presupuesto Que generara Las prioridades Encaminadas Primero a la salud No descuidar Por ningún motivo El tema De la educación Y desde luego Generar inversión Para iniciar El camino A la reactivación Económica Entonces Todos estos ajustes Que yo les mandé Tienen que ver Con eso No sólo En la Universidad De Guadalajara También El IEPC Para poder Guardar Pues unas elecciones Lo más Democráticas Transparentes Y limpias Posibles Le ajustamos También Dinero Al tema De la agenda De género Planteamiento Que hicieron Nuestras compañeras De la bancada De mujeres Que encabeza Sofía Para que tuviera Perfectamente Etiquetado El centro De justicia Para las mujeres 38 millones De pesos Al centro Cultural Universitario A los hospitales Civiles Es decir Es un amplio Trabajo Que bueno Pues con una Afirmación Como la que es El diputado Bruno Se me hace muy simplista Y demeritando Pues todo el esfuerzo Que se ha hecho Por los grupos Parlamentarios Entonces Yo reconozco Este trabajo Que se ha hecho Y bueno Esperamos que hoy Podamos salir A dar un mensaje A los ciudadanos Que estamos unidos Más allá de intereses Personales O particulares O de colores O de partidos Por la situación Que vive nuestro estado Y ojalá Que por primera vez Después de muchos Muchos años Que estoy buscando El dato Se apruebe un presupuesto Antes del límite Que siempre se aprueba A horas de la madrugada Entonces Estamos mandando Un mensaje Muy importante Reconozco A todos los grupos Parlamentarios Por todo Su chamba Sus aportaciones Que han dado En esto Lamento mucho Que no recibí Pues una sola Observación Anterior De nuestro compañero Diputado Bruno Blancas Me hubiera gustado Que nos hiciera Planteamientos También para ponerlos A consideración Pero los que aquí Se hicieron De todos los grupos Parlamentarios Están plasmados Sobre estos ajustes Que hicimos Muchas gracias A todos Y yo preguntaría Si alguien quisiera Hacer otra reserva Porque Si no es que Podemos votar Si nos permiten El presupuesto En lo general Con la reserva Que plantea El diputado Enrique ¿Está bien? Que podemos votar El presupuesto En lo general Con la reserva Ya integrada Para que se vote Y ya sabemos Que va esa reserva Para Para el pleno ¿Les parece? Ok Muchas gracias A ver Gracias 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 Muy bien Muy bien Ahora sí Este Voy a ceder El uso de la voz Al diputado Enrique Velásquez Para que pueda Platicarnos Y aclarar El sentido De cómo Quisiera Que se fuera Esta reserva Ah Perfecto Ok Solamente Este Ahora sí Votamos En lo general El dictamen Marcado Con el número 3.7 Referente A la aprobación Del presupuesto 2021 Para el estado De Jalisco Diputada Rosanquel Gélica Fregoso Franco Diputada Sofía Berenice García Mosqueda Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez Diputado Edgar Enrique Velásquez González Diputada Irma Verónica González Orozco Diputado Bruno Blancas Mercado Pil de la Voz Diputado Gerardo Quirino Velásquez Chávez A favor Y está El diputado Damos cuenta De la asistencia Del diputado Oscar Arturo Herrera Estrada Y al mismo Tiempo Le pedimos El sentido De su votación En este dictamen A favor Va Tenemos Ocho votos A favor Uno en contra Siete votos A favor Uno en contra Y cero abstenciones Siete votos A favor Uno en contra Y cero abstenciones Listo Ahora sí Pasaríamos Si alguien Tiene algún Comentario En lo particular Y cedemos el uso La voz Al diputado Enrique Velásquez Muchas gracias Diputado Presidente La idea Es hacer Una propuesta Es una indicación Por algunos Que de acuerdo A la convicción De la comisión De administración Del capítulo 1000 De servicios personales Que estoy hablando Del presupuesto Del Congreso En el 2021 Representaría El 91.81% Del total De presupuesto Que serían 830.070.070.2 Es decir Bajo la proyección Prevista Para el año Si no se logra El incremento Subicado Y solo Se nos otorga El incremento Inflacionario No tendremos Para pagar La nómina Nunca luz Agua Y todo de acuerdo A este proyecto Que hay para el 2021 Y en el 2012 Yo digo Intervención Es el sentido De poder Mandarlo Estar escuchando El pleno Y poder hacer Una propuesta De modificación Que poner En consideración De los diputados Del pleno Del Congreso Ha sido costumbre Este Congreso No tomar decisiones Financieras Y pues Apuntarles con elementos Que tengan elementos Técnicos Y no Para que no teníamos Problemas Para cumplir Las obligaciones Sería Muy lamentable Diputados Como legisladores Para este poder Caer nuevamente En una quiebra Financiera Como ya ocurrió En la legislatura 59 Y que en razón De los ahorros Financieros Que hicieron La legislatura 60 Y la legislatura 61 Es como hemos podido Sobrevivir De 180 millones Que había De ahorros Cuando entró Por esta legislatura 62 Solo quedan 63 millones Y son insuficientes Para poder cubrir Los compromisos Que tiene este poder Y debemos declarar Que somos Un poder Que aquí Es donde se toma La decisión De los presupuestos Claro Este congreso Ha sido Responsable Renunciamos Incrementos Respecto a los ejercicios Anteriores No recibimos Las actualizaciones Inclacionarias Que constitucionalmente Nos correspondían En 2018 Se redujo El subsidio estatal En 7 millones Más el incremento Inclacionario En 2019 Renunciamos A 4 millones En la legislación En 2020 A 50 millones Menos Cuando decimos Están aquí Más los 50 Que hemos renunciado El año pasado Con la reducción Autoritaria De este año El subsidio estatal Quedó En 630 millones De pesos A alrededor De 630 millones De pesos Y si hubiéramos Recibido los incrementos Y no renunciado Tan fácilmente A los incrementos El día de hoy No tendríamos problemas Y no tendríamos Que estar discutiendo Esto Anuncio presidente Que ya tengo una tabla Que le quiero presentar A los diputados De cómo ha venido Comportándose En los últimos años El presupuesto Del Congreso Ha habido legislaturas Y está hablando A las 58 Y a las 59 Que en ese tiempo Que hicieron cerca De 2.500 millones De pesos Entonces El esfuerzo que hemos hecho En esa 62 legislatura También Dándole su crédito A las 61 Y a las 60 De legislatura En Abrocharse el cinturón Quitarlos Una serie De vender todos los vehículos Quitar cartas de enlace Eso está bien El problema Es con el comprometido El trabajo De la gente Que hace posible Que este Congreso Pueda ir saliendo Adelante Sabemos que no No lo van a reconocer En muchos lados Pero tenemos La conciencia tranquila De que estamos Haciendo las cosas bien Nada más Cumplamos con un asunto No abandonemos Los trabajos de este Congreso No abandonemos La labor de este Congreso Y no abandonemos La generalidad Que tiene este Congreso Es un poder Suerte Y para esas cosas Se requieren Recursos Esos son los Provisos Ineludibles Que tenemos Ya no podemos Ajustarlo más Ya no podemos Renunciar a más Este Y por lo tanto Apenas la consideración De que le termine Tan presidente Hacerles una propuesta Para Poder cubrir Lo mínimo indispensable Que nos viene En el próximo año Muchas gracias Diputado Entonces Plantearía la propuesta Para poderla Discutir Y en pleno Se pudiera Poner a consideración Yo votaría a favor Ahorita Esta reserva Se la votaría a favor Para que me dieran La oportunidad De hacer la propuesta En el pleno Y de Si se genera El consenso De los diputados Poder hacer la modificación En el pleno Ok Pues si nos permite Diputado Estaremos tomando En cuenta En el acta La reserva Que está haciendo Ya más o menos Todos Estaremos En comunicación Ahorita Para que nos haga Llegar la propuesta Y desde luego Buscar la forma En que pueda Llegar a buen Fin Ya en la discusión Del pleno Si nos permite ¿Alguien más Quisiera hacer El uso de la voz? No siendo así Y agotado El orden del día Siendo las Tres horas Con cincuenta y siete minutos Se da por clausurada La cuadragésima Primera sesión Extraordinaria De la sesión De 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 la comisión De hacienda Y presupuesto Deseándoles a todos Una excelente tarde De la sesión Tres horas De la sesión Y agotado Gracias por ver el video.